sino que, de hecho tú sabes hablando de eso, que no era lo que iba a decir pero hablando de eso, yo creo que al haber introducido a estos personajes de otras etnias desvía o te desconcentra del punto central de la película me parece que el punto central de la película es la incapacidad que tiene el protagonista de establecer algún tipo de empatía con los otros, está harto, sí pero también tiene estas manifestaciones de anomia sabes, que es, por ejemplo cuando ametrallan a todo el mundo en la calle el tipo camina, sabes, pasa por al lado de la gente así y no se detiene ante el horror, ¿no? sino que el tipo está completamente desconectado, y lo mismo pasa, la misma enfermedad tiene el Miami Vice de la oficina que es completamente autista sabes, es un tipo que vive solamente en su cabeza sin... y la esposa de Robert Duvall tiene el mismo problema o sea, es una tipa que es autista también, centrada en sí misma sí, 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 que está centrada en sí misma en su propio problema que es todo el mundo, te estoy llamando porque, sabes, porque tengo miedo, te estoy llamando porque me pasó algo en la casa y tal, y entonces el personaje de Robert Duvall está junto con su compañera, está luchando contra un mundo que está montado de esa manera, ¿no? en el que todo el mundo está tan metido en su propio problema que no se dan cuenta de del horror que está ocurriendo Cine Millonario El Podcast